¡Ey! ¿Qué pasa, exiliados? Aquí me encuentro en mi taberna, disfrutando de una cervecita si este señor me la quiere servir. Aún no me ha traído nada. ¿Qué le quieres que te diga? Desde nada, daros las gracias por pasaros por mi canal y darle click a este vídeo. Vamos a hablar del capítulo 3 de Age of War de Conan Exiles. Vamos a repasar todo el nuevo pase de batalla, vamos a ver la gran fortaleza que han hecho los estigios y, como no, os voy a hablar del nuevo sistema de taberna y para qué sirve. Así que sin más, ¡vamos a ello! Como me hagas levantarme por una cerveza, te juro que te clavo esto. Bueno, ya nos hemos adecentado un poquito para hacer el vídeo. Y recuerda que si te gusta lo que ves, dale al like, suscríbete y golpea la campanita para no perderte ni una sola de las actualizaciones de este juego. Lo primero que vamos a hacer es echar un vistazo al pase de batalla que nos han puesto los compañeros de Funcom para este capítulo número 3. Como ya es costumbre, los pases de batalla cuestan 1.200 monedas de Chrome, el básico, y el Premium, 3.000 monedas de Chrome. Hay que decir que si te haces todo el pase de batalla, vas a recuperar esas 1.200 monedas de Chrome. Yo en esta ocasión no lo voy a comprar. Vamos a echarle un vistazo a lo que tiene y veréis por qué. Pues vamos a empezar a analizar este pase de batalla. Tenemos el atuendo de Taberno Banir, un traje abrigado para proteger al portador de los peligros de una Taberna Banir. Están ahí peleándose los estigios, después lo vemos. En segundo lugar, tenemos un icono de emblema para la Taberna Esir. Ya sabéis, el tema de los nuevos emblemas que hay disponibles, pues para podéis ponerle este emblema que representa una Taberna. Tenemos el primer objeto gratis, en el número 3, que es un estandarte que cuelga de unas astas decorativas, con dos espadas, y que se llama estandarte de Taberna. O sea, realmente, pues es la primera cosita que nos dan gratis. Y bueno, dejadme en comentarios que os parecen las cositas gratis que nos van dando en Conan, porque yo personalmente no me gustan. Ya cuando llegamos al número 4 del pase de batalla, ya nos van a dar 120 moneditas de Chrome, que como os decía, si las seguís acumulando, al final del pase de batalla, vais a tener tanto dinero en monedas de Chrome para poder compraros el siguiente pase de batalla, o para gastaros en el bazar. También le echaremos un vistazo, aunque ya sabéis que este bazar va cambiando cada 7 días, una cosa así. En el nivel 5 del pase de batalla, nos dan una pintura decorativa, que representa una celebración vanir, pintura de pared, carro, y son dos jarras, pues con lo que parece ser cerveza, o cualquier otro líquido, espumos. Y bueno, como siempre, son cosas que a mí realmente, pues ni me van, ni me vienen. De hecho, no tengo puesta ni una pintura de este tipo. En el nivel 6 del pase de batalla, nos dan un escudo, que protaje tanto contra las espadas, como contra las bebidas arrojadas, haciendo un poquito referencia a lo que va este pase de batalla, que es el tema de la taberna y tal. Ese se llama escudo de guardián de taberna. En el nivel 7 del pase de batalla, nos dan otro ítem, otro colocable. En este caso, es una barrica, un barril que almacena cerveza. Es otro colocable, que podéis añadir a vuestra taberna recién creada, que también vamos a hablar de eso. En el nivel 8 del pase de batalla, nos dan otro objeto gratis, y en este caso, es munición para el trabuquete. Se trata de una roca para arma de asedio de hierro fundido. En el nivel 9 del pase de batalla, nos dan una skin para los ciervos, que personifica el gran frío del norte, y está a medio camino entre el salvajismo y la serenidad. En el nivel 10 del pase de batalla, nos dan otras 120 monedas de cron. Ya tenemos 240. En el nivel 11 del pase de batalla, nos dan otro fondo de emblema, para taberna esir. En el nivel 12 del pase de batalla, nos van a dar una mesa de taberna. La definen como una mesa arrecia, en la que apoyar el copioso banquete o a un cliente inconsciente. En el nivel 13 del pase de batalla, nos van a regalar el primer emoticono de este pase de batalla, y se trata de tomarse un respiro y celebrarlo. El emoticono se llama Proponer Brindis. En el nivel 14 del pase de batalla, otra pintura. En este caso, de suelo, y es una zarpa de oso. Realmente, como os digo, no son cosas que me agraden, pero es lo que hay. En el nivel 15 del pase de batalla, nos dan un jarro alojado en un cráneo. Es bonito, pero me da la sensación de que cuando lo coloquemos, se va a ver un iconito pequeñito, y el uso tampoco es más que decorativo, no tiene otro uso. En el nivel 16, nos dan otras 120 monedas de crón. Ya tendríamos 360. Y en el nivel 17, nos van a dar otro objeto gratis, tengamos o no el pase de batalla, que es un tapiz complejo que ilustra sucesos recientes. Es nombrado como tapiz del recuerdo. En el nivel 18 del pase de batalla, nos van a dar esta lámpara ósea colgante. Y no es más que una colección de antorchas adornadas con huesos. En el nivel 19 del pase de batalla, nos van a dar un horno para asados. Es una gran hoguera para cocinar a la espesura. Me imagino que esto sí será un objeto en el que sí que podremos usarlo, como se puede usar una hoguera o se puede usar en una cocina. Si es así, el que no tenga el pase de batalla y lo haya conseguido, que me lo deje en comentarios y que me diga si esto vale para cocinar o solamente para decorar, porque realmente yo no voy a adquirir el pase de batalla y no sé qué uso se puede dar a esto. Tenemos un objeto gratis en el nivel 20, de acuerdo que se trata de un pequeño adorno conmemorativo, símbolo del recuerdo. Es una especie de tabla de cortar carne o cualquier cosilla con un cuchillo. También será un colocable para adornar. En el nivel 21 tenemos otro objeto gratis. En este caso, unas pinturas de guerra vanir, pinturas de guerra decorativas con motivos de ilusión. Y en el nivel 22 volvemos a ver las 120 moneditas de Grom. Y si echamos cuentas ya tendríamos 480 monedas. En el nivel 23 nos van a dar otro icono de emblema, en este caso cabeza de oso. En el nivel 24 nos van a dar el hacha de guardia de la taberna. Me imagino que también será un arma como tal. Y la describen como una hacha gastada, pero muy bien cuidada. En el nivel 25 del pase de batalla nos van a dar otro colocable. En este caso, una estantería para barriles. La describen como un recio estante para sujetar barriles de cerveza. En el nivel 26 del pase de batalla nos van a dar otro objeto gratis. En este caso, un proyectil de metal celestial recuperado. Es munición para el trabuquete, como el otro que hemos visto. En el nivel 27 del pase de batalla nos van a dar una vela colgante decorativa. Es otro colocable y en este caso la describen como una vela montada de pared adornada por la imponente cornamenta de un venado. Realmente son colocables bonitos, pero como os digo, yo no tengo el pase de batalla y no sé cómo quedan, pero aparentemente son bonitos. Llegamos al nivel 28 y nos dan otras 120 monedas de cromo. Echando cuentas ya tendríamos 600 monedas de cromo. En el nivel 29 nos van a dar otra pintura de pared para taberna, que la describen como una pintura decorativa que representa una taberna familiar. En el nivel 30 creo que nos van a dar el colocable más interesante que tiene este pase de batalla, que es un mostrador de barbanir. Va a hacer la misma función que el mostrador que tenemos ya desbloqueado, si habéis usado los puntos de conocimiento para ello. Y se trata, pues eso, de un simple mostrador de taberna, pero de estilo vanir. En el nivel 31 del pase de batalla nos dan otro fondo de emblema, tarpa de oso. Juzgad vosotros mismos. En el nivel número 32 del pase de batalla nos dan el cuerno de beber decorativa, que es un cráneo de ciervo colgante y un cuerno para beber y es decorativo. Es decir, como esto que tengo yo aquí, que no vale para nada. En el nivel 33 nos van a dar otras 120 monedas de cromo. Ya tendríamos 720 monedas, si no me fallan los cálculos, porque os lo juro que lo estoy haciendo en memoria. En el nivel 34 nos van a dar otro objeto gratuito. En este caso, el tapiz del recuerdo, que es un tapiz complejo que ilustra secuencias recientes. Es otro colocable para decorar nuestra taberna o lo que queráis. Hay que esperar hasta el nivel 35 para conseguir una segunda armadura. Y se trata de la armadura de adivino salvaje. La describen como un aduendo aterrador de una tribu de origen desconocido, aparentemente oriunda de más allá de las tierras del exilio. En el nivel 36 nos van a regalar otro emoticono, el de eructar. En el nivel 37 del pase de batalla tenemos otro objeto gratuito. Repito, son objetos que te dan aunque no tengas el pase de batalla. Y se trata de un símbolo del recuerdo. Un pequeño adorno conmemorativo. Es una jarrita, ni más ni menos. En el nivel 38 nos van a dar otro colocable. Y en este caso se trata de una rueda de queso. Una rueda de queso a medio comer. El aroma excesivamente penetrante indica que se han pasado un poco al curarlo. Nivel 39 del pase de batalla. 120 monedas de cron. Si mis cálculos son correctos, serían 840 monedas de cron. En el nivel 40 tendremos el icono de emblema de cerveza. Huzgad a mí vosotros mismos qué os parece. En el nivel 41 del pase de batalla tenemos esta estantería de despensa. La describen como un recio estante para alimentar a toda una taberna hambrienta. También es de los colocables más bonitos del pase de batalla. En el nivel 42 también hay un colocable bastante bonito, que es la alfombra de piel de oso. La describen como tal, como una alfombra de piel de oso blanco. Otro objeto gratis que nos van a dar en el nivel 43 del pase de batalla. Una roca ardiente para el arma de asedio. Es munición para el trabuquete, igual que las otras dos que hemos visto. En el nivel 44 nos van a dar una jarra decorativa con símbolos banner. Y en el nivel 45 tenemos la tercera armadura de este pase de batalla. Que se trata de la armadura de guardián de taberna. La describen como una armadura cálida y resistente, creada para resistir los peligros de ventiscas, inclementes y peleas de taberna. En el nivel 46 tenemos otras 120 moneditas de crón. Que si no me falla la memoria tendríamos ya 960 monedas de crón. En el nivel 47 nos dan otro fondo de emblema, de cerveza. En el nivel 48 del pase de batalla nos van a dar el arco de guardia de taberna. Lo describen como un arco creado y cuidado por un experto. En las manos adecuadas puede mantener a cualquier intruso o cliente alborotado a raya. Se trata de un bonito arco. Habrá que ver qué stats tiene. Yo no lo voy a conseguir porque no tengo el pase de batalla, como os he dicho muchas veces. Si tú lo tienes, deja el comentario, dime las stats y si vale la pena o no. En el nivel 49 es un banco de taberna, ni más ni menos, y lo describe como que son comunes en las tabernas y tascas de todo el mundo. El desgaste que sufren al sentarse la gente constantemente solo hace que sean más cómodos. En el nivel 50 del pase de batalla vamos a tener otro icono de emblema para el de taberna Banir. En el nivel 51 tenemos un emoticono que es el de desmayarse. En el nivel 52 nos vuelven a dar 120 monedas de crón. Y si no me falla la memoria serían ya unas 1080 monedas de crón las que tendríamos disponibles. En el 53 nos dan gratis un tapiz del recuerdo, que es muy similar al otro que nos han dado pero con diferentes motivos. En el nivel 54 un cartel colgante de taberna. Y ya en la parte final del pase de batalla tenemos un osedno domesticado, que me imagino que será un skin para los osednos. Un fondo de emblema en el nivel 56 del pase de batalla de taberna Banir. En el nivel 57 tenemos las pinturas de guerra decorativos con motivos de ilusión a Esir. En el 58 otras 120 monedas de crón, lo que ya tendríamos las 1200 monedas de crón que hemos invertido para el pase de batalla. Nos darían gratis en el nivel 59 este colocable, que es un pequeño adorno conmemorativo, que parece ser una vasija o una garra rota. Y por último en el nivel 60 nos van a dar la chimenea Banir, que me imagino que será como las chimeneas que tenemos ahora mismo, simplemente decorativas. Como os he comentado, yo este pase de batalla no me lo voy a comprar, por lo tanto me gustaría que me dejarais en comentarios que os parecen los colocables y que os parecen las armas y armaduras, que tal sus stats, etc. Yo como no lo voy a comprar, seguro que la gente que viene a ver este vídeo verá los comentarios y valorará muy positivamente lo que digáis de todos estos objetos. El bazar es un poquito lo de siempre, lleno de cosas inútiles para que podamos gastar nuestro dinerito de nuestro bolsillo y que la gente de Funko pues vaya comiendo. Y ahora vamos a destrozar fortalezas y a saquear con estilo. ¿Por qué? Porque los estigios están construyendo su propio Disneyland en el capítulo 3. Imaginaros una fortaleza gigante en la que podéis asediar, saquear y disfrutar con amigos. Es como una piñata de Conan Exiles, pero en lugar de dulces, obtiene riquezas y una buena dosis de acción. Remangaros porque esto promete ser épico. Si abrís el mapa, vais a ver que la fortaleza está ubicada en el centro del mapa, concretamente en este punto. Se distingue fácilmente porque son dos espadas doradas en forma de cruz en el medio del mapa. Según os acerquéis, lo que va a suceder es que os van a empezar a atacar por todos los sitios. Hay que darles caña a toda esta gente que nos va a aparecer, todos estos vestigios. Y tendremos que destruir la puerta de entrada para poder acceder. Os recomiendo llevar jarras explosivas porque son tremendamente eficaces para derribar muros o puertas. No quiero hacer mucho spoiler, pero es lo que hay. Vais a encontraros tres puertas en total. Y también vais a encontrar dentro de la fortaleza una carreta que tiene algunos jarrones explosivos. Una vez destruida la temperatura. Tercera puerta, vais a acceder a la fortaleza, donde os aparecerá un primer boss. Ir revisando los cuerpos porque hay bastante buen loot, sobre todo en los jefes, claro. A medida que vayáis rompiendo puertas dentro de la mazmorra. Accederéis a la parte superior donde se encuentra el boss final. Y cuando acabéis con él y con sus smirros, vais a tener montones de monedas. Pensad que cada montón de monedas son mil monedas de oro que os vais a endosar. Una vez que acabé con todos, me divertí un poquito destruyendo toda la fortaleza. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y vamos ahora con el nuevo sistema de taberna. En la pestaña de conocimientos del menú vais a ver que en este apartado os aparece un nuevo colocable que se llama taberna. Nos va a costar solo tres puntitos de conocimiento, pero son indispensables para poder colocar nuestra nueva taberna. Una vez que tengáis colocada la taberna, para que ella funcione vais a tener que capturar un tabernero. ¿Y dónde encontramos los taberneros? En las purgas tendréis que activar la purga e intentar capturar un tabernero. Una vez que tengáis vuestro tabernero y vuestra taberna, vais a poder hablar con él para que os cuente historias interesantes. ¿Vais a poder comerciar con él tanto comida como bebida? Me imagino que depende del tier que sea el tabernero, os ofrecerá mejor o peor comida. Dejármelo en comentarios, porque no tengo ni idea. Y por último, pero no menos importante, vamos a poder reclutar contactos. Una vez que hayáis montado vuestra taberna, os van a ir apareciendo y sentándoos por ella los diferentes tier. A mí, por ejemplo, me ha aparecido aquí un guerrero zamorío, un arquero semita del 1, pero siempre os van a ir apareciendo alguno más. Esta es una alternativa muy buena a la rueda del dolor. Es otra forma de obtener esclavos. Pues esto es todo lo que nos ofrece el nuevo capítulo de Age of War de Conan Exiles. Déjame en comentarios qué te parece este nuevo capítulo. Si te gusta el pase de batalla, si te gusta la nueva mazmorra o fortaleza estigia que tenemos que asediar. Y qué te parece la nueva forma de reclutar esclavos en Conan Exiles. Me gustaría recordarte que también estoy en Twitch jugando a Conan Exiles y si tienes esto de aquí, me encantaría que te pasaras a dejármelo. Recuerda dejar tu like, suscribirte a mi canal y darle a la campanita para no perderte nada de mi contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, exiliado.